qué tal mi gente de youtube cómo están? el día de hoy vengo con lo que es la confirmación de windows 11 vamos con el intro y comenzamos microsoft confirmó hace pocos días que se viene una de las actualizaciones más importantes de la última década desde entonces los rumores y las teorías no han parado y todo parece apuntar que la empresa está de hecho trabajando en windows 11 la próxima versión de windows de la que hasta ahora se habla como simplemente windows 10 un baile podría ser en cambio una nueva versión del sistema operativo de momento tendremos que esperar hasta el 24 de junio fecha la que microsoft planea desvelar esa nueva generación de windows y contar lo que es lo próximo para el sistema sin embargo hay unas cuantas cosas que sí sabemos cuáles eran las principales novedades de windows 11 sea windows 11 o sea windows 10 un baile microsoft ya lleva tiempo hablando con un gran rejuvenecimiento visual de windows 11 hasta ahora hemos podido confirmar varios cambios tanto visuales como funcionales en los que está trabajando microsoft una fuente por defecto así como hace poco se lanzó una encuesta para que la comunidad ayudará a elegir una fuente para office tras 15 años usando calibrí microsoft también confirmó que la tipografía por defecto de windows también cambiará pronto nuevos colores para los siglos para las carpetas los iconos de la carpeta principales de windows que son famosas por ser amarillas desde que la mayoría de la gente de no menos de 40 años tiene memoria ahora será de múltiples colores y orientada de forma horizontal adiós a los iconos de windows 95 y xp el sistema finalmente comenzará a deshacerse de algunos de los iconos más antiguos y desfasados que incluyen de versiones antiguas también habrá nuevos iconos para varias aplicaciones clásicas como un blog de productos en regreso de los portes rodeados alabados sea con la próxima versión de windows finalmente todas hará de ser cuadrado y claro menos flotantes menos que también tendrán bordes redondeados personalización de escritores virtuales podemos cambiar el fondo de los escritores virtuales de forma individual para separar aún mejor nuestras áreas de trabajo un explorador de windows con un diseño menos tenso optimizado mejor pantallas tácticas apps clásicas que pasarán a actualizarse de forma independiente del sistema operativo y pasarán a estar en microsoft store la nueva terminal windows vendrá instalada por defecto este cliente en el que lleva un buen tiempo trabajando en microsoft soporta cosas la power share y el símbolo del sistema en diferentes pestañas se heredarán las características del cancelado de windows 10 x aunque el desarrollo de esa versión en la nube de windows 10 que se suponía vendría a competir con chrome 2 ha sido cancelado sus mejores funciones pasaran al único windows nueva tienda de aplicaciones la tienda apps de windows tiene mucho que mejorar y empresa planea abrir microsoft store a todas las apps y juegos incluso los programas clásico excel nuevas y mejores aplicaciones preinstaladas las apps que vienen por defecto en windows 10 nunca han sido muy populares hemos sabido que microsoft internamente llama a windows 10 de una forma separada a windows 10 indicando que puede ser el sucesor del sistema lanzado en 2015 y que aparecía el ultimo además la compañía ha paralizado el lanzamiento de versiones experimentales algo que también suena que windows 11 o el profesor están cero por primera vez microsoft ha hablado del fin del soporte de windows 10 algo que ocurrirá en 2025 esto significa que el sistema perderá su soporte 10 años después del lanzamiento de Windows 10 de una forma de la o no windows 10 espera sucesión que fecha de lanzamiento tiene windows 11 por ahora no hay fecha exacta pero windows 10 21 h2 que es oficialmente la próxima versión del sistema y la esperada windows 10 20 está planificada para el otoño de 2021 ya microsoft confirmó que esta actualización representa una de las más grandes en los últimos 10 años de windows por lo que si termina siendo windows 11 podemos esperarla alrededor de septiembre octubre de este mismo año sabremos más próximos 24 de julio durante el evento de microsoft donde nos han prometido más información cuáles dispositivos serán compatibles con windows 11 de momento sólo podemos asumir que si tu ordenador es compatible con windows 10 muy probablemente lo sea con windows 11 fuera de eso la compatibilidad con dispositivo ARM era algo que se esperaba con windows 10x pero ahora que ha sido cancelado y sus funciones las generará el próximo windows habrá que esperar más noticias de microsoft bueno esto fue todo espero que te haya gustado suscríbete dale like y comenta para que mi canal siga creciendo nos vemos en el próximo vídeo